Buenas tardes para todos, soy local del Comité de Educación Médica, les agradecemos su asistencia, a continuación estamos con la doctora Claudia Almonte, la cual fue presidente de la Sociedad Centroamericana de Cardiología, es médica cardióloga y en esta tarde vamos a hablar acerca de detección de factores de riesgo cardiovascular, les agradecemos a todos que por favor apaguen sus micrófonos y si tienen alguna duda la pueden dejar en el chat para resolverla al final, bienvenida doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy bien dice Dani, así le digo y gracias a todos ustedes también por estar mediante esta plataforma, ustedes que pertenecen a la Unidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Cardiólogo de República Dominicana y hoy vamos a estar hablando de un tema que me apasiona mucho y por qué, precisamente como cardiólogos no solamente nos debemos dedicar a lo que es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, como ven aquí, de las 10 principales causas de muerte registradas en el 2016 y así cada año alrededor de 13 millones de personas fallecen por enfermedad cardiovascular, posteriormente otra estadística arroja que 17.5 millones de personas fallecen cada año a nivel mundial por enfermedades cardiovasculares y vemos este cuadro donde tenemos que de las principales causas de muerte para ese entonces y desde hace muchos años son las enfermedades del corazón, contrario a lo que quizás muchos piensan como causa primera de muerte en muchos países. Vamos a hablar de los que es de riesgo y se preguntarán qué son los factores de riesgo cardiovascular. Son los que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular. Vamos a estar hablando de dichos factores detenidamente, dentro de los cuales está lo que son los niveles de colesterol, de azúcar o de glicemia, como ustedes también le conocen, la hipertensión, el tabaquismo, la herencia que a todos nos pesa, el estrés, la obesidad y la frecuencia cardíaca. Debemos tomar en cuenta estos factores de riesgo para hacer lo que es la llamada prevención. Ustedes que son estudiantes de medicina y qué bueno que están viendo este tema porque antes quizás cuando yo estudié medicina no se mencionaba tanto lo que es la palabra prevención. Nosotros debemos de trabajar en nuestra cuota social como cardiólogos, como estudiantes de medicina, como ente profesional debe de ser trabajar en nuestra población para la prevención. Qué bueno que ustedes tienen esta plataforma para llevar lo que es información a todos los estudiantes de medicina, pero también muchos que son precisamente pertenecientes a la población que no tiene conocimiento de medicina, pudiera ver esta información y prever un episodio o una enfermedad a tiempo. Nosotros siempre vemos que los diagnósticos y tratamientos existen. Hay muchos estudios modernos que pueden detectar a tiempo, pero debemos de tratar de evitar llegar ahí a la enfermedad cardiovascular. Esta ruedita que ven aquí salió en las últimas guías de prevención del American College del año pasado, donde manifiesta lo que es la importancia de prevenir la enfermedad cardiovascular. Aquí vemos dentro lo que es riesgo por colesterol aumentado, por el tabaquismo, la dieta, la diabetes, la actividad física, el sedentarismo más bien, y los niveles de presión arterial elevada. Los factores de riesgo deben de tener en cuenta que hay modificables y no modificables. O sea, hay factores que nosotros podemos incidir orientando a la población, al paciente a que pueda modificar su estilo de vida. Estos factores modificables están la hipercolesterolemia, los niveles de colesterol, de triglicérido, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el uso abusado de lo que es el alcohol también. Y debemos trabajar precisamente en nuestra población, a nivel de nuestra plataforma. Por ejemplo, si usted tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Twitter, y puede llevar un mensaje de cómo modificar ese individuo, su estilo de vida, está trabajando lo que es la prevención y está incidiendo en modificar esos factores de riesgo que puede conllevar a enfermedad cardiovascular. Aquí sabemos que todos debemos tener colesterol en nuestro organismo. Y existe como aquí lo que es el colesterol bueno que está vestido Angelito de Aztec, en esta figura la están viendo, y el diablito, como dicen, que es el EDL. El nivel de colesterol en nuestra sangre debe de estar de acuerdo a los niveles que dicen los laboratorios de referencia cuando recibimos lo que es un resultado. Pero, ¿qué pasa? Existen pacientes específicos que deben de tener aún menos esos niveles que dicen ahí. Por ejemplo, si un paciente le lleva a usted unos resultados, depende de qué patología de base tiene ese paciente para yo decir, sí, están en los niveles correctos. No llevar uno de los niveles que dice como referencia necesariamente el laboratorio que ha dado el resultado. Cada paciente se individualiza. Por ejemplo, un colesterol malo en un paciente con una enfermedad coronaria que ha tenido infarto, el LDL no debe de estar mayor de 100. Lo correcto es que se siente con enfermedad carotidia ya demostrada, tenga un colesterol malo por debajo de 70, de acuerdo a las guías. El colesterol bueno, que todos debemos de trabajar mediante el ejercicio, comer lo que es salmón, pescado, sobre todo el ejercicio que puede incidir en elevar lo que es el colesterol bueno. El colesterol malo puede incidir en los pacientes ocluyendo las arterias, no solamente las arterias del corazón, sino de todo nuestro organismo. Por ejemplo, acumula placas de colesterol en las carótidas a nivel del cuello, en los miembros inferiores, que incluso hay personas que además si fuman puede conllevar incluso amputación de miembros inferiores por enfermedad ateroclerótica de sus arteriales. Los menores de 19 años con hipercolesterolemia familiar, que es importante detectar a tiempo, y qué bueno que ustedes pueden servirles replicadores de este mensaje. Los niveles de colesterol, de glicemia, de cualquier factor que puede incidir en enfermedad cardiovascular, no solamente se mide en adultos añosos. Debemos de empezar la prevención, de hecho, en niños. Existe lo llamado hipercolesterolemia familiar, donde adolescentes o jóvenes pueden tener niveles elevados de colesterol. Esto es por incidencia familiar y en muchas ocasiones he detectado de forma tardía ya cuando un paciente a los 40 años, quizá a los 30 años, ha tenido un evento, incluso un infarto. Entonces, lo correcto es que el paciente con 19, 20 años debe de saber sus niveles de colesterol. Los adolescentes, su pediatra o los niños deben de también conocer sus niveles de colesterol y más se trata, por ejemplo, de un paciente en sobrepeso y obesidad que abunda en nuestras regiones. El tabaquismo. No solamente me refiero a lo que es el uso de cigarrillos. Tenemos lo que es el llamado y famoso, novedoso cigarrillo electrónico. Todo lo que es tabaquismo en todas sus formas puede conllevar a enfermedades cardiovasculares. El panel se ha identificado, generalmente del uso del tabaco, que es la causa primordial de enfermedad prevenible y de incapacidad de muerte en Estados Unidos. El fumar o mascar tabaco aumenta el riesgo de mortalidad y puede causar no solamente hipertensión, enfermedad coronaria, sino también el llamado stroke o accidente cerebrovascular, incluso de manera temprana. La epidemiología de casi mil millones de individuos que fuman en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de seis millones de personas mueren a causa del tabaco, lo cual representa uno de cada diez adultos muertos. Y se estima que para el 2030, las muertes a causa del tabaco aumentarán a ocho millones de personas al año. En nuestro país, en República Dominicana, donde estoy actualmente, se ha visto una disminución en los adultos de lo que es el tabaquismo, pero sin embargo, en las personas jóvenes se está viendo un incremento, porque por la nueva forma de comercializar, de promocionar lo que es el tabaco, incluso el cigarrillo electrónico, con olores, con sabores, con una supuesta forma de promocionar que no hace daño, no siendo así. Las industrias, lamentablemente, tabacalera, han cambiado su forma de promocionar y están induciendo a jóvenes a hacerlo. Lo que ellos aparentemente querían, de acuerdo a sus supuestas intenciones, era el que los pacientes fumadores dejaran de fumar, pero sin embargo, no debemos dejar engañarnos. Los pacientes fumadores deben de recibir terapia médica, psicológica, para dejar el hábito. Incluso hay fármacos que pudieran utilizarse, pero eso de forma de la mano de un psicólogo o de su médico cardiólogo, si usted quiere dejar ese hábito. Ahora bien, las personas que han adquirido ese hábito, realmente, han sido erradas en ese concepto, de que supuestamente posee menos nicotina o no posee nicotina, entonces debemos de alertar. Ustedes que son jóvenes deben de replicar el mensaje. La nicotina, por muchísimo mecanismo, desencadena liberación de hormonas que producen daño en la pared interna de las arterias, produce alteraciones de la coagulación, aumenta los niveles de colesterol malo y reduce lo que sería el colesterol también. Así que, ojo con esto del tabaquismo. El sedentarismo, aunque aquí vemos a algunas personas ejercitando, el ejercicio regular disminuye lo que es la presión sanguínea. De acuerdo a las últimas guías, al menos 150 minutos en la semana debemos hacer de ejercicio. Puede usted hacerlo dividido, puede usted nadar, correr, caminar, 30 a 45 minutos diario, puede hacerlo o 3, 4 veces por semana. Ahora bien, cuando una persona va a iniciar ejercicio, lo correcto es que se haga una evaluación cardiovascular. Hemos visto por ahí, incluso futbolistas, personas que han hecho, han iniciado, que han hecho maratones y que han caído en una muerte súbita en pleno evento. Esto es debido a que en muchas ocasiones esa persona tenía una enfermedad congénita y no fue detectada a tiempo cardiovascular. No se había hecho una evaluación. Son personas que, por ejemplo, tienen riesgo cardiovascular, no se han evaluado o creen que con solo un electrocardiograma ya usted está apto para realizar ejercicio. No es así. Lo correcto es hacer una evaluación completa que incluya quizás un ecocardiograma que vea las paredes de su corazón, una prueba de esfuerzo para ver si usted está apto para realizar ejercicio. No solamente el que va a hacer competencia, sino el que también lo va a hacer de forma habitual, al final debe de hacerse una evaluación cardiovascular. Los adultos, como dije, debieran acumular por lo menos 150 minutos de actividad física moderada de intensidad por semana, con 75 minutos semanales de actividad física y vigorosa. ¿Qué sabemos del consumo del sal y de azúcar? Bueno, esta es una batalla campal. Me imagino que también en muchos países está lo que es la limitación por parte de cardiología del consumo de sal y azúcar. El uso excesivo de sal, llevar los saleros a la mesa, puede inducir a hipertensión, es un mecanismo conocido. La incidencia también elevada de diabetes por exceso de azúcares también está contemplada. De hecho, en muchos países, no sé si en Colombia, tienen lo que es el etiquetado de todos los alimentos que venden, por ejemplo, galletitas, galletitas, algunos dulces, de cuántos gramos de azúcar tiene ese alimento. O sea, se debe de hacer una observación donde usted, como consumidor, vea cuántos gramos de azúcar o cuánto de sal tiene un alimento y tratar de promover esto desde la niñez y adolescencia. Si ustedes tienen sobrinos, si tienen además en su casa este mal hábito, lo correcto es deshabituarlo, orientar a su familia. Por ejemplo, yo con mis hijos le he quitado desde hace mucho lo que son los refrescos, también el uso de sal. En mi casa no se trae el salero a la mesa y precisamente si acostumbramos el paladar de forma adecuada y, por ejemplo, si es de niños y adolescentes, podemos disminuir el riesgo de infarcción y diabetes. La obesidad. En mi país actualmente tenemos alrededor de un 60% entre sobrepeso y obesidad. O sea, la obesidad está muy relacionada a lo que son las enfermedades cardiovasculares, un problema serio de salud y presenta un incremento importante de riesgo cardiovascular. Se ha definido como en lo que es el aumento de peso, se produce cuando hay un aumento excesivo de calorías ingeridas, también está lo que es la genética. Muchos estudios han demostrado que los pacientes pueden presentar enfermedad cardiovascular más que las personas de peso normal. Tenemos que conocer para esto lo que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, para tú concluir que estás en sobrepeso o obesidad, debe de hacerse midiendo lo que es el paciente y también tomando la talla del paciente. El peso y se hace un adivión, resulta que el índice de masa corporal posee una clasificación como ven aquí, donde vemos que menor de 18 es bajo peso, de 18 a 24 normal, 25 a 29 sobrepeso, mayor de 30 ya el paciente cae en obesidad y de ahí en adelante, grado 1, grado 2, grado 3. De hecho, ¿qué ha pasado con los pacientes a propósito de la pandemia COVID? Se ha registrado que los pacientes obesos poseen, los que tienen índice mayor de 30, poseen más riesgo de complicaciones de ir a ventilador y de muerte que los pacientes que no poseen sobrepeso o obesidad. Eso estamos viendo incluso en los pacientes COVID, que muchos de ellos incluso jóvenes han terminado funestamente en complicaciones o fallecimiento por obesidad. Debemos también mencionar lo que es el síndrome metabólico y ¿de qué hablamos aquí? Es una combinación de factores que asocia a estados proinflamatorios y protrombóticos que conllevan enfermedades cardiovasculares y aumenta el desarrollo de diabetes también. Aquí vamos a tener algunos factores que inciden como es la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia, hipertensión arterial, resistencia a la insulina también. Existe una clasificación donde tenemos por ejemplo la obesidad central en pacientes cuando le hacemos lo que es medir el perímetro abdominal con una cinta métrica con una presión arterial mayor de 94 centímetros en hombres una medida perdón y en mujeres mayor de 88 ese paciente con síndrome metabólico va a tener triglicéridos elevados un colesterol bueno bajo en mujeres menor de 40 y 50 en hombres entonces son factores que se asocian son los llamados que tiene no sé si han visto obviamente los hombres que tienen aquí le llaman la barriguita cervecera que quizás por el consumo elevado de cerveza puede conllevar a procrear lo que es el síndrome metabólico que va a constar de la obesidad central triglicéridos elevados hipertensión también aquí vemos lo mismo niveles de glicemia elevada en estos pacientes son pacientes de alto riesgo al ser detectados para enfermedad cardiovascular complicaciones y muerte el estrés el estrés ha pasado a ser desde hace ya unos años a ser un factor de riesgo cardiovascular hoy en día debido a la pandemia COVID fuera de la pandemia también hemos tenido muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares con hipertensión de nuevo con hiperglicemia y es porque maneja mucho estrés ya sea en el trabajo en la casa alguna situación emocional importante que puede conllevarlo está reconocido que el estrés aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y debemos de manejar ese paciente conjuntamente nosotros no solo nosotros como cardiólogo sino también referir o remitir a un psicólogo para que pueda aprender a manejar el estrés aquí vamos a ver una figura que quizá le llame mucho la atención me quiero referir a lo que son el uso de drogas que está establecido de que el uso de drogas inclusive el cannabis que de hecho antes de ayer salió un artículo donde está demostrado que sí posee efectos cardiovasculares dañinos o sea se ha querido en muchos países y se comercializa como para unos pacientes incluso con cáncer o como para el dolor para pacientes con efectos beneficiosos pero todavía todavía como sociedades la europea americana la interamericana no se ha establecido ni las sociedades de cardiología de ningún país que sea beneficioso o que pueda brindar algún beneficio extra para nuestro corazón sino al contrario puede desarrollar el paciente lo que es hipertensión miocardiopatías arritmias entonces por ende desde el punto de vista de cardiología hasta la calidad no se ha visto ningún beneficio del uso de drogas muy por el contrario puede no beneficiar en nada al individuo el uso de alcohol sabemos que nuestros países son muy dados a tomar el alcohol realmente hay muchos estudios encontrados generalmente y definitivamente lo que se habla es que el uso moderado de alcohol pudiera el uso excesivo perdón del alcohol pudiera incidir en miocardiopatías que se le ponga se le dilate el corazón en arritmias también de hecho está descrito el síndrome post festivo que son personas que nunca han tenido ninguna cardiopatía beben un día mucho alcohol un fin de semana y terminan en una emergencia con una arritmia cardíaca por el uso excesivo de alcohol en muchos de nuestros países algunos estudios lo que registran es que una copa de vino la mujer dos copas de vino el hombre por día pudiera ser beneficioso pero ojo con esto no es que si usted no toma y le estamos diciendo esto usted inicia a tomar es para las personas que toman habitualmente poder controlar o moderar lo que es el uso del alcohol pero nosotros no estamos llamados a estimular al paciente a que use el alcohol solamente debemos de orientarle de que quizás si puede usar una copa de vino como beneficiosa pero no más ahora venimos con los no modificables no podemos modificar el género masculino femenino la herencia la edad eso no lo podemos modificar porque es algo que está en nosotros y los antecedentes por supuesto de enfermedades cardiovasculares de base que posee el paciente los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria de acuerdo a algunos estudios pero ojo con esto la mujer se iguala al llegar a la menopausia de hecho existe un movimiento a nivel mundial de mujer vístete de rojo que es para alertar a la mujer que su principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular no el cáncer como se ha creído aunque si debe de evaluarse desde el punto de vista ginecológico mastológico pero lo correcto es que al llegar a la menopausia la mujer se haga una evaluación completa o si antes posee riesgo también de forma anual el hombre mayor de 40 años debe hacerse una evaluación completa anual la mujer en la edad de la menopausia pero si antes de eso poseen factores de riesgo como que fumen sean sedentarios obesos diabéticos lo correcto es que se haga más frecuente la evaluación la herencia sin duda el riesgo de enfermedad ateromatosa de depósitos de colesterol en las arterias aumenta si algún familiar en primer grado ha desarrollado de hecho cuando ustedes estén en la clínica donde le van a preguntar a los pacientes en su historia si su padre madre o hermanos ha tenido algún evento cardiovascular si hay infarto muerte súbita esto pone en ojo a nuestro paciente para continuar una evaluación más exhaustiva la edad el riesgo cardiovascular aumenta con el paso de los años como dije anteriormente en los hombres mayor de 45 años las mujeres mayor de 55 pero sin dejar los pacientes que antes de esa edad ya poseen factores de riesgos añadidos debemos de tener una escala de interpretación de riesgo para nuestros pacientes ya cuando estén ustedes más avanzados podrán ver que existen los factores de riesgo de cálculo de Framingham también del score enfermedad cardiovascular que te ubica el paciente de acuerdo a esa tabla la pueden buscar en google o son aplicaciones también que se bajan que pueden ubicar qué riesgo tiene ese paciente a 10 años para tú tener mayor precaución en el seguimiento del mismo aquí vemos una de las últimas presentaciones en lo que es la escala a 10 años donde vemos que de 0 a 5 es de bajo riesgo mayor de 7.5 que es intermedio el riesgo ya debemos de tener una precaución y mandar a hacer lo que es el screening cardiovascular que amerita ese paciente y si es necesario hacer estudios incluso aún más exhaustivo podemos modificar el estilo de vida pero algunos clasificarán también para lo que es añadirle fármacos de acuerdo a cómo ese paciente posea los factores de riesgo y los hallazgos ¿cómo podemos disminuir el riesgo cardiovascular de la enfermedad? bueno para disminuir los riesgos cardiovasculares debemos introducir lo que es el cambio de estilo de vida eso es lo primero tratar de identificar algún mal hábito incitar al paciente a modificarlo si necesitamos la ayuda de otros profesionales como un endocrinólogo porque salió con la azúcar alta o la disemia o con un nutriólogo porque tiene malos hábitos con un psicólogo si el paciente fuma con un kochi lo correcto es nosotros orientar y guiar ese paciente para cambios de estilo de vida debemos establecer los factores de riesgo es la piedra fundamental en la prevención primaria entre 20 y 39 años registrar factores de riesgo como el tabaco lípidos historia familiar enfermedad cardiovascular prematura hipertensión diabetes otro tipo de enfermedades entre 40 a 75 debemos de registrar los factores de riesgo tradicional y calcular a 10 años cómo estará mi paciente para tratar de determinar el riesgo como dije se puede bajar las aplicaciones en el smartphone y tenemos que tener ese cálculo de factor de riesgo para cada paciente que evaluamos en aquellos pacientes que están borderline tratar de estimular para personalizar incorporar la evaluación de otros marcadores de riesgo tratar de que ese paciente mantenga un colesterol malo por debajo de las cifras aplicadas recordar los pacientes con nefropatías que tengan afecciones renales síndrome metabólico mujeres que han tenido preeclampsia o menopausia precoz y las enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea VIH psoriasis igual son pacientes que a largo plazo pueden también manifestarse aquí no está colocado pero los pacientes que han tenido cáncer hasta 10 años que han recibido terapia anticancerígena también debemos de darle seguimiento de hecho existe una materia un renglón diría de lo que es la cardio oncología donde el oncólogo y el cardiólogo van de la mano con la terapia coadyuvante para ese paciente con algún tipo de cáncer está demostrado que algunos medicamentos anticancerígenos pueden hacer afecciones cardiovasculares de hecho hasta 10 años por eso nosotros como cardiólogos nos vemos involucrados en lo que es el tratamiento multidisciplinar del mismo este es un escorre calcio coronario es como una tomografía sin contraste que se puede hacer ya hace muchos años que se puede hacer para ver si mi paciente tiene ya placas de colesterol en las arterias si tiene placas de colesterol en un paciente joven no ha tenido síntomas tiene una buena prueba de esfuerzo pero es un paciente que yo tengo que hacerle el llamado de cambiar los hábitos de mantener un colesterol bajo de si tengo que medicarlo también y tratar de dar de seguimiento anualmente mediante estudios cardiovasculares el uso de la aspirina que quizá muchos han escuchado antes se usaba de forma rutinaria yo diría que incluso en todo lo que son hasta los supermercados como diría por mucho decir las vendían como de forma preventiva hoy en día no está establecido que el uso de la aspirina puede considerarse en prevención primaria pero en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular detectada pacientes que han tenido isquemia cerebral pacientes que han tenido enfermedad coronaria que tienen alguna enfermedad periférica de las arterias pero no se debe de usar de manera rutinaria para prever enfermedades porque pudiera manifestar mayor complicaciones de sangrado por el uso quizá inadecuado e innecesario en ese paciente el uso de lípidos donde tenemos las guías de lípidos que desde hace ya varios años se va actualizando y que hace mucho hincapié en que nuestros pacientes deben de mantener un LDL colesterol o colesterol malo como le llaman por debajo de la cifra individualizando cada paciente siendo estricto también en lo que es la dieta no es solamente aplicar un fármaco para el colesterol sino también incitarlo a que haga un cambio de estilo de vida definitivamente ajustar la alimentación a las necesidades del estilo de vida no se puede consumir el mismo número de calorías una persona que trabaja un sedentario deportista eso un nutriólogo es quien debe de orientar al paciente no creer en las dietas mágicas dejar de fumar hacer ejercicio de acuerdo al estado de salud porque recordemos que hay pacientes con falla cardíaca que no pueden hacer todo el tipo de ejercicio sino que es guiado por un rehabilitador cardíaco y también controlar periódicamente lo que es la presión arterial conocer sus números no sé si han escuchado alguna vez que se hicieron la campaña de conocer tus números donde incluso los jóvenes deben de saber cuánto tienen de presión arterial disminuir el consumo de sal moderar lo que es el consumo de alcohol mantener un peso adecuado de acuerdo a la estatura llevar una alimentación completa y equilibrada aumentar frutas seleccionar alimentos de alto valor nutritivo pero de escaso valor calórico cero comida chatarra tratar de mejorar el no abusar de productos precocidos congelados fritos o ricos en grasas animales y para finalizar realmente saber que esto no es solamente de los adultos mayores como decía es de la familia nosotros como adultos llevamos el ejemplo a nuestros niños debemos de tener en las despensas en las neveras en el refrigerador alimentos saludables que puedan prever de que una familia de que nuestros amigos de que nuestra generación pueda crear una nueva enfermedad cardiovascular está en nosotros como médicos en ustedes como estudiantes incluso el replicar el mensaje de que hacer lo que es el llamado a prevención desde nuestras redes plataforma puede salvar una vida o una familia muchísimas gracias listo doctora muchísimas gracias vamos a dar un momento para preguntas si tienen alguien si tienen alguna pregunta pueden colocarla en el chat ya me puedo salir de la presentación ¿no? sí sí señora ok bueno parece que todo queda súper claro esperamos un paciente con estrés tiene el mismo riesgo que un paciente con diabetes no 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 muy buena pregunta excelente no un paciente que tenga estrés realmente si se considera como un paciente que puede en el tiempo procrear lo que es la hipertensión hipertensión a veces de hecho de forma emocional hay personas que están bajo por ejemplo un divorcio o alguna situación de algún familiar que ha sido y pueden transitoriamente crear hipertensión de nuevo este paciente probablemente al pasar de absoluto o ya disminuir ese episodio que ha tenido puede que vuelva a la normalidad al igual que los pacientes obesos por ejemplo si vuelven al peso adecuado puede disminuir ahora el paciente diabético tiene algo que le añade y es que va dañando las arterias es igual que el que sufre parecido al que sufre el colesterol parecido al que fuma o sea las arterias el endotelio se va afectando con la enfermedad y más aún si el paciente no está en unos niveles controlados de glicemia entonces entiendo que entre el estrés y la diabetes realmente la diabetes gana de por sí o sea la diabetes es una pandemia actualmente se habla de que más de 500 millones de personas en el mundo padecen de diabetes eso es algo monstruoso y es algo que debemos de prever como bien decía antes la alimentación baja en azúcares los muertos frescos pudiera llevar el mensaje de que debemos de disminuir el consumo de azúcares y que además debemos de mantener los niveles de glicemia controlados y más si nosotros tenemos por ejemplo antecedentes familiares que pudiera aún más potencializar ese mal estilo de vida o de alimentación que he llevado la diabetes le supera al estrés en ese sentido De acuerdo Esteban Pedraza pregunta ¿cómo está relacionada la obesidad con mayor mortalidad en COVID-19? Sí lo que se habla es que aparentemente o sea la alcoholía de los obesos o sea la caja torácica no tiene una adecuada expansión acoplamiento y por esto los pacientes con COVID recordemos también que no solamente hacen una afección pulmonar infecciosa o viral sino que el paciente también que se complica recordemos que hacen lo que son efectos de coagulación hacen trombosis de rosa profunda hacen tromboembolismo y es muy parecido al que se produce en estado proinflamatorio que los obesos tienen de por sí que incluso lleva a un paciente obeso sin COVID puede desarrollar también una trombosis venosa o un tromboembolismo y puede causarle incluso la muerte o sea es el estado inflamatorio persistente que se habla en los obesos que ya de por sí es más el estado de procoagulación que puede conllevar a que estos pacientes incluso sin tener COVID pueden desarrollar lo mismo o sea pueden desarrollar tromboembolismo trombosis también por el sobrepeso porque son pacientes que no se ejercita tienen estado de procoagulación un poco más alterado una pregunta la terapia de reemplazo hormonal en mujeres sigue ayudando a proteger con que se creía y de hecho pueden buscar ustedes el estudio HERS 1 HERS 2 ellas 1 ellas 2 eran estudios que promovían el que quizás pudiera antes de esto pudiera la terapia de reemplazo hormonal ayudar a que la paciente prevea enfermedad cardiovascular muy por el contrario hoy en día nosotros los cardiólogos no van aumenta lo que sería el riesgo de cáncer pero también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular ahora bien si una paciente viene con lo que es esa etapa que sabemos que es incómoda donde hay muchos calores hay mal humor hay insomnio y a esa paciente yo le hago una correcta evaluación cardiovascular para esfuerzo determino que no tiene ese riesgo actualmente cardiovascular de su medicólogo utilizar una con menos hormonas que es la que se están usando previamente unas que son más bajitas y que puede la paciente mejorar su calidad de estilo de vida es un poco borroso el uno incitar a la paciente a que se aguante todos esos síntomas en verdad son se le explica a la paciente que con ejercicio y mejorar su estilo de vida con hacer yoga con caminar puede pasar esa etapa de la menopausia pero sin embargo muchas veces es insoportable entonces la única forma obviamente es dar la terapia ahora nosotros no podemos ni está establecido ninguna guía de aplicarle terapia en el plazo hormonal a la paciente para disminuir el riesgo cardiovascular al contrario está ligada a afecciones cardiovascular aumenta la posibilidad de factores de riesgo nos escriben en el chat me gustaría la obesidad y cómo abordar al paciente con obesidad gracias por la presentación sí eso básicamente ese tema gracias ese tema básicamente lo maneja muy bien los nutriólogos de hecho es un tema que siempre invitamos a nuestros congresos a los nutriólogos hoy día aquí en mi país República Dominicana la sociedad nutrición tiene una parte importantísima de participación de cardiología porque en muchas ocasiones esos mismos conceptos que a ustedes le llaman la atención nosotros no los dejamos ellos son que van en esa parte que quizás pudiéramos incluso más adelante contactar a la presidenta actual de la sociedad de nutrición que pueda abordar ese tema porque está interesantísimo la pregunta existen pacientes obesos que paradójicamente tienen el metabolismo diría son metabólicamente sanos existen algunas explicaciones en otras ocasiones no se sabe ciertamente por qué es pero prefiero que sea un nutriólogo quien nos aborde ese tema para ustedes para que precisamente lo que es la sarcopenia y la obesidad metabólica sana pudiera ser más clara para ustedes como estudiantes listo Juan Agudelo pregunta a pesar de que el uso de las aspirinas no debe ser rutinario como medida preventiva primaria cada cuánto se debe recomendar su consumo a un paciente que crea que debe tomarla todos los días y no quiera dejar el medicamento bueno en verdad los medicamentos por ejemplo cuando nosotros tenemos pacientes en aspirina porque tiene porque tiene indicaciones debe de ser diaria si muchas veces el paciente por ejemplo lo que pregunta a qué hora debo tomarla le recomienda que sea la comida más fuerte la comida más fuerte para nosotros debe ser el almuerzo ¿no? entonces con el almuerzo para que tenga lo que es una capa que pueda cubrir el daño que pudiera producir la de gastritis por el uso de aspirina de hecho hoy en día las aspirinas vienen con capas cubiertas precisamente por los antecedentes históricos desangrados del paciente porque antes las aspirinas no traían esa capa entérica ahora bien si el paciente se niega a usarlo todos los días por lo menos debemos negociar aunque sea interdiario deba de usarla pero normalmente nosotros como cardiólogos si es un paciente que ha tenido por ejemplo un infarto que tiene un estén que necesita aspirina o que ha sido revascularizado debe de ser de forma diaria con el almuerzo o con la comida más pesada que hay en ese día de acuerdo la siguiente pregunta es cuánto es el consumo de sal y azúcar diario recomendado y cómo medirlo en casa por lo menos se supone que para el azúcar lo correcto es que usted mira que tenga menos mucho menos de 25 gramos pero que debe de contabilizar mire que pasa que pasa yo tomo un café la mañana le he hecho una cucharadita de azúcar como una galletita dulce eso tiene azúcar la idea es tratar de contabilizar el azúcar o sea debe de ser mucho menor de 25 gramos y en la sal por ejemplo está estipulado de media una cucharadita de las pequeñas como de tomar café eso debe de plantearse dentro de todo lo que es el almuerzo comida cenas y merienda o sea usted no puede estar sin sodio obviamente la organización necesita sal entonces lo correcto es que si ingeramos sal pero de forma moderada si a usted en su casa siente que están cocinando un comentado de sal lo correcto es que trate de orientar ya sea su madre o si sea alguna persona del servicio de que debe de disminuir la sal que le echa a los alimentos porque nosotros tenemos a no contabilizar normalmente que ingerimos en el día debemos de sumar todo lo que consumimos ya sea en la casa o fuera de la casa también de acuerdo y la última pregunta es de Paula Ruiz que nos comenta he escuchado que existe un fármaco llamado Wellcard que ayuda a limpiar los vasos si es cierto puede realizar tal limpieza bueno desde hace mucho existen muchos fármacos que se habla que tienen la certeza de que sí que supuestamente ayuda es como una quelación se dice es la palabra incluso hacen infusiones acuestan el paciente le ponen la solución aparentemente le das venas nosotros no recomendamos eso nosotros eso no está en las guías o sea no existen las guías esas son experiencias que tienen algunos quizás profesionales y no necesariamente de la cardiología estoy hablando de quizás de medicina natural de otro tipo de profesionales que pueden hacerlo no he tenido experiencia con eso en nuestro grupo de cardiólogos tampoco y básicamente es un producto que todavía no ha entrado en las guías para poder decir que sí que podemos recomendarlo en verdad hemos escuchado de algunos pacientes que han tenido la experiencia pero no hemos visto que quizás ese mismo paciente deje de tomar los fármacos además que usa colesterol precisamente porque mantiene como quiera luego niveles de colesterol elevado de acuerdo agradecemos a todos por la participación y la doctora Claudia Don Monte por aceptar nuestra invitación y orientarnos a esta excelente conferencia le recomendamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales hace mucho en instagram y facebook buena tarde para todos gracias gracias a ustedes gracias